A finales del 2016, el municipio de Santo Domingo implementó el sistema de alerta temprana para monitorear el comportamiento del río Damas, tras lo ocurrido en abril de ese mismo año por el desbordamiento del afluente. Desde el EQ911 y en tiempo real se detecta el nivel de profundidad, temperatura e incluso humedad. En un recorrido por sus instalaciones, Cristian Macías, jefe del centro local, explicó el trabajo que realizan. Recuerden que también en Ayuriquín tenemos cámaras de videovigilancia, tenemos dos puntos de videovigilancia, tres cámaras, dos de tipo domo y una tipo fija que está directamente monitoreando el río Damas en este punto, para tener también una idea más clara de qué es lo que está sucediendo en el sitio. En el sitio se instalaron tres dispositivos, el primero a 300 metros del centro poblado de Ayuriquín, el segundo a tres kilómetros y el tercero a seis kilómetros. Muchas veces usted puede tener una lectura baja de caudal en el punto uno, una lectura alta, baja en el punto dos, pero alta en el punto intermedio. Entonces usted puede tener una idea indirecta de que puede haber un represamiento, situaciones anómalas y con esto se despachan a las instituciones correspondientes. Mientras tanto, en el barrio San Miguel como en el central, la tranquilidad volvió porque no observan un crecimiento desproporcionado del río, aunque sugieren que constantemente se recuerde los puntos de evacuación y se defina otros. Hay un punto que tenemos que trasladarnos hacia el sector del Coliseo, pero ese es un punto que todavía no está muy bien definido. Después de todo el desastre que hubo, después de tanta cosa, vino la calma y estamos todos bien. ¿El río cómo ha sido el comportamiento? El río está normalmente. Pese al registro de lluvias, el caudal del río Dama se mantiene bajo en este mes, por lo que esta cuenca hídrica es aprovechada para el turismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!